Es la sangre que fluye por mis venas Una punta que me lleva a donde quiera La enorme fuerza que controla mis deseos Una batalla para dominar el cielo Es el verde que se siente entre mis dedos Hermoso ofrenda solo al cielo, al universo Eres el agro que cubre toda mi piel Fantasma vive, están dentro de mí Morte divina, acechador perfecto Guerrero de alma, gran emperador Morte divina, acechador perfecto No hay creación que pueda sobrepasar tu voz Yo es mi mente, soberano de toda nación En el mundo del misterio No hay creación que pueda sobrepasar tu voz Si a memoria que sea por ti ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 yeah Yeah, 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 yeah No hay razón, no hay creación que pueda Sobrepasar tu voz, tu vestimenta Soberano de toda nación En el mundo del misterio Sobrepasar tu voz Sobrepasar tu voz Sobrepasar tu voz Sobrepasar tu voz Sobrepasar tu voz